Oye, y qué bonito Oye, y qué bonito ¡Gracias! 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 Nadie me está en la boquita Si hay un papá de besar nuestras cositas Y una bolita Que la vete de loco, ven en el loco Con azucasitas Nadie me está en la boquita Si te aguanto por aquí, te aplico la cinturita Nadie me está en la boquita Si te volví en tu humilidad Tú me quedas en la partera Nadie me está en la boquita Y una bolita, bonita, bonita, bonita Nadie me está en la boquita Y una bolita Nadie me está en la boquita ¡Aiga! 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 ¡Aiga!